¿Qué va a hacer? ¿Probar a quién? De Arqueros Carmas. Un picado para no quedarse con las ganas de jugar al fútbol es el fin de esta práctica en el Estadio Monumental de Núñez. River Play espera la posibilidad de un campeonato. Mañana deberá enfrentar a Unión de Santa Fe en este mismo campo. Ya hablamos con las figuras más importantes y así se mueven los jugadores de River Play previo al último partido. Trabajo con pelota, rotación, un récord. 100 goles para jugador profesional en actividad. Oscar Mas. Bueno, te digo, buenos días. Bueno, lógicamente que es una celebración, un orgullo, hacer 100 goles en 200, creo que 234 partidos. Así que espero hacer más y es muy difícil guardar para Pelé, pero lógicamente no está todo perdido. Más. El otro día esperábamos su gol número 100 y se produce prácticamente sobre el primer minuto. ¿Lo recuerda? Bueno, si fue de Penán, es igual que hizo Pelé con Andrada, creo. Así que, como bien dije recién, es un orgullo y también debo decir que gracias a mis compañeros pude hacer los 100 goles porque ahí es una familia y es un grupo. Vamos a ver el gol número 100 de Oscar Mas. Y después de este gol 100, ¿qué? Bueno, tengo que seguir haciendo goles porque esa es mi profesión. Así que espero también dedicar los goles que voy a seguir haciendo para mí a la hinchada, que se lo merece muchísimo. ¿En qué partido debuta en primera? Bueno, debuta con Tachacarita, en el 64. Bueno, hay una gran carrera por delante para Oscar Mas porque tiene en este momento ¿cuántos años? Tengo 23 años. La cancha está mala, están entrenando para el partido con Unión moviéndose muy liviano. Bastante mal. Bueno, sí creo que bastante, bastante mal está. Creo contra Lanús también se arruinó muchísimo, pero cancha con un poquito de barro nos favorece a nosotros. Suerte, Mas. No, gracias a usted por estar creado ahí. Gracias. 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 Gracias.